Viviendo en la oscuridad Viviendo en la oscuridad Tratando miedo ir a la calle Bajando en esta ciudad Que día a día es más salvaje Veo a un hombre pasar El cual camina como almerrante Bajando en su soledad Y aquí en su mente anda distante Y en estas calles suyas Sin esquinas pobre ya no hay amor En estas calles suyas Que huelen a madres ya no hay amor ¿Por qué conozco a la gente? Y sé en verdad como siente ¿Por qué he sufrido estas calles? En estas calles frías, crueles, salvajes Y en estas calles suyas Si la esquina es pobre ya no hay amor En estas calles suyas que huelen a madres ya no hay amor Veo a una mujer caminar Ella se mueve como alma en pena Bajando en su soledad Y aquí esta vida, puta condena Y en estas calles suyas Y en estas calles suyas Sin esquinas pobre ya no hay amor En estas calles suyas Se acabó, se extinguió el amor En este mundo extraño Se acabó, se extinguió el amor Y en estas calles suyas Sin esquinas pobre ya no hay amor En estas calles suyas Que huelen a madres ya no hay amor En estas calles suyas Sin esquinas pobre ya no hay amor Sin esquinas pobre ya no hay amor